Vamos a bailar y lo gozamos, se llama la baña de la araña Pero esta versión es corregida y aumentada y remasterizada Y requete desmadrado pa' mi canón de Joe Flores ¡Lo bailamos! ¡Lo bailamos y lo gozamos de esta manera! ¡El cerro! ¡Suelan los cueros! ¡Ese cerro! ¡El famoso Flair! ¡El famoso Flair! ¡Calíban! ¡La central se entera a tu bebé! ¡Vamos a bailar a la remasterizada y de redesmadrada por mi canaleño! ¡Así se dan los cueros! ¡Los cueros! ¡Los cueros! ¡Y después el cerro de la hoja! ¡Los favoritos! ¡Los es el cerro! Dicen, una familia de la rosa, bienvenido a Peque de Corazón, gracias, un pedazo para el capo, así, vamos a bailar, como dicen, así, así, que en los bailes de Fred, y todas las bandas, así, bonito, vida, para Chuchito, y todas las bandas de los seleccionales, hasta Cecilia, como dicen, Palpitoce, y los mismo Romero, todas las putas perras, vida, Chameque, la familia de la rosa, hoy nos acompaña, puro Chameque de Corazón, como dicen, Chameque, yo soy, yo soy, puro Chameque de Corazón, que lo bailen la roja, todos los chabacos los ojos, allá no se regoza, échale, súbela al fest millón, así, Chameque, así, bonito, mira, Aquelito Capos de Tempito, Aquelito Capos de Tempito, ándale pues, Chameque, vamos a bailar, todo el mundo, mi cupón del topo, el topo del expulsora, como dicen, así, bonito, así, así, chaboso, Chameque, 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 las están solidarias, las están solidarias, para los chabacos, los chabacos rojos, para las jirafas, para las rojas, échenle molitos, para la rosa, para toda la banda del Santa Goza, donde se baila y se come ¡Xabira! ¡Así bonito! ¡Así bonito! ¡Sabroso! ¡Vamos a bailar y cosa! ¡Que suena el sacerdo de la baja, mira! ¡Digo padre califas! ¡Y los duele jodis! ¡Para mi canal El Efraín! ¡Y toda la banda! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Que llora el acordeón! ¡Hazle para que lo bailes! ¡El famoso chaparro! ¡Españen! 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 ¿Cómo se llama? ¡Vamos a bailar y cosa! ¡El famoso chaparro! ¡En la baila el tremendísimo chaparro! ¡Toda la puta perra vida! ¡Yambeke! ¡Yambeke! ¡Vamos a bailar! ¡Yambeke! ¡Vamos a bailar! 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 Pues que saque el remojo, ¿no? ¡Así! ¡Sabrosos! ¡Vamos a ver! ¡El último cachito, mira! ¡Todos los patos de la cabana! ¡Los patos de la ventana! ¡Una vez más! ¡Baja a los Diego! ¡Juanito Moreno! ¡Chino Chibona! ¡Pepe! ¡El famoso cachito! ¡Toda la banda! ¡Todos los chamachos de la ventana! ¡Todos los perros, mira! ¡Chambuque! ¡Chambuque! ¡Vamos a bailar! ¡Sabrosos! ¡Así bonito! ¡Así sabroso! ¡Las mangas de la araña! ¡Échale piñón! ¡No, que no! ¡Yambeque! ¡Yambeque! ¡El último cachito que se acaba, mira! ¡Yambeque! ¡De los que les gustan a Chuchito! ¡Toda la banda les ata Cecilia! ¡Aquí en Guamanca, mira! ¡Yambeque! ¡Se acaba! ¡Se acaba, mira! ¡Se acaba, mira! ¡Se acaba, mira! ¡Vamos a bailar! ¡No, rapa! ¡Ya! ¡Se acaba! ¡Se acaba, mira! y desmadrada por mi general Iñón Flores, la banda de Guamancla, en esta noche musical. Vamos a bailar todo el mundo, la bailamos y le gozamos, se llama Quiereme mi amor, la música bonita del Perú, lo bailamos, oye morenita, guitarra peruana. Así bonito, así estamos, mira, dice, vamos a bailar, como dice, así comienza la historia, para producciones Barretero TV, ¿cómo se llama, mira? Así, vamos a bailar, en la música bonita, con la música y el sello, y la firma del Iñón Flores, así bonito. Como dice, así, 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 quiereme, Bumbia, así, cabroso, a toda la banda de San Antonio, José Luis Jordi, Santa Cecilia, dice, oye morenita, la música de papá, como dice, bailamos y nos habla, vamos a bailar todo el mundo, de las que le gustan a mi canal Chuchito, y la familia Sánchez, como dice, como dice, peruana remasterizada, así, 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 como dice, como se llama, Bumbia, vamos a bailar, vamos a bailar para la familia Barretero, a tele para mi canal, el Insider, y el Chaparro, así, sabroso, que lo baila mi copa de Califas, como a la banda, como dice, Chabroso, Chabroso, los esplazos, Lidera, como se llama, Chabroso, ha sido baila San Antonio Vila, Echela bonito, mi copa del topo de la persona, así, 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 vamos a bailar, ABS, bailamos todo el mundo, échale a ICE, ¡Que lo bailen Leo! ¡Que lo bailen Leo! ¡Y la familia Sataña! ¡Échale bonito! ¡Vamos allá! ¡A denle para la famosa Roja! ¡Hoy nos acompañan los chavacos rojos! ¡Desde la Zaragoza! ¡Y toda la banda mira! ¡Ellos son! ¿Cómo se llama? ¡Échale bonito a Yanbeque! ¡Así! ¡Vamos a bailar y gozar! ¡Así! 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 ¡Sabrosos! ¡Sabrosiones! ¡Barrendero TV! ¡Así bonito! ¡Guitarra Peruana! ¡Vamos a bailar todo mundo! ¡Echale para la organización de las chicas 13! ¡Satarita Guamagra de las chicas! ¡De la Guadalupe! ¡Para los chavacos de la ventana! ¡Pobrecidad de San Pino! ¡Ya presente! ¡Se ve construyendo y apeguen con la canción! ¡Que yo quiero tus besos! ¡Así! ¡Como dicen! ¡Como dicen! ¡Vamos a bailar y gozar! ¡Como dicen! ¡Sabroso! ¡Como dice! ¡Como dicen! ¡Como dice! ¡Vamos a bailar todo mundo! ¡Como dice! ¿Cómo se llama? Así De la música remasterizada peruana ¡Tómanse! ¡Vamos a bailar! ¡Dij! Así la guitarra ¿Cómo se llama? ¡Dij! Tigerada angelito Capile brazo ¡Otche! ¡Así! ¡Vamos a bailar! ¡Así lo baila mina! ¡Así lo bailamos! ¿Cómo se llama? ¡Así! ¡Dij! Teno Lagos son posiciones El Vaspiro Hoy no se acompaña, mira Así Así ¿Cómo se llama? Vamos a bailar todo el mundo Angelito Capo Desde el barrio de Tepito Así Chapozo Huepa G Vamos a bailar Jambique 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 Como dice Vamos a bailar Putas canas Cascán Sabroso Vamos a bailar Así bonito ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Para la familia Barrientos Y toda la banda de Guamacrita Allá en Sansevas Toda la banda Cumbia Sabroso Dice Échale Jambique Échale Jambique Así bonito No podemos dice Bailamos y gozamos Échale Jambique Jambique Vamos a bailar Échale bonito Se acaba Vamos a bailar todo el mundo Así La Central Sondera TV Suscríbete Wow Damos y caballeros Qué bonita innovación Dedicada a todo este público Que nos acompaña Donde estamos Pues bueno Bailando y gozando En esta noche Super pero super especial Estamos iniciando Sean cordialmente Bienvenidos En esta noche musical Ok banda Yo veo Adiós